Y vayanos, el famoso streaming que tú bien conoces se burló del club Alianza Lima, diciéndole Alianza Risa, por lo visto la vergüenza constante de manera internacional, ya cruzó fronteras. Como están gente del futbolero, soy yo en tu celeste favorito, otra vez acá en el sitio oficial de todos los hinchas. Y a ver, este famoso streaming español, vio un video también de otro, de acá, pero de un hincha de Alianza. ¿Y qué fue lo que dijo textualmente de él? No que salga de boca, sino la de él. Alianza Risa. Bueno, ahí está, ¿no? Creo que ustedes son muy conscientes de cómo lo ven de manera internacional. Son muy conscientes. Y acá el que salga a decir no es que Alianza Lima ha visto de manera internacional como un grande, un grande del continente. Por favor, estamos locos, ¿no? Si tú me dices que Alianza Lima lo ven hoy en día internacionalmente como un grande Perú, como un grande del continente estamos locos. Estamos muy locos. O estamos patas arriba, o lo que quieras. Porque hoy en día Alianza Lima es el peor equipo de la historia de la Copa Libertadores. Y es por algo que no solamente acá, gente de Perú se burla de ellos, o de ustedes, sino también gente de otros países. Y como le digo, eso no lo digo yo. Lo dijo él. Y yo sé que acá, además de un seguidor que seguro, esas declaraciones le dolieron. Soy John Celeste, y nos vemos pronto.